después de una primera toma de contacto ya tenemos aquí nuestro propio apple watch aprovechando la estancia en canadá hemos accedido a uno y esto es todo lo que vas a encontrar si cuando llega a tu país decides hacerte con uno lo primero que llama la atención es el detalle que apple sigue mostrando a su embalaje en una caja de cartón que da acceso a una segunda caja de plástico blanco la cual con sus bordes redondeados nos recuerda al clásico macbook de policarbonato que ya no se vende la compañía demuestra con este embalaje que cuida todo al detalle una vez abierta vemos el manual de usuario donde se detallan los aspectos básicos que debes conocer aunque es el resto del contenido lo que realmente interesa como hemos comentado todo está muy cuidado con forros que cubren la correa y el reloj para evitar cualquier daño detalles que transmiten que estás ante un producto único y especial la correa del modelo que hemos adquirido es sorprendentemente suave y de una apariencia de calidad mayor que la que uno se piensa no es el típico plástico y su tacto resulta muy agradable así que con todo descubierto uno se lanza a colocar la correa y atarlo por primera vez algo que eso sí hemos de reconocer que no es tan fácil por su sistema de cierre y requiere algo de práctica pero una vez colocado en la muñeca no podemos negar que queda genial ahora lo vamos a configurar y en breve os traeremos más datos sobre cómo es detalles y en definitiva cualquier duda que tengáis las cuales las podéis dejar en los comentarios así que síguenos y te lo contaremos todo en apelesfera puntocom